Bueno, buenas tardes, buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com Después de estar hace unos momentos en el malecón, donde reportamos un ahogado, una movilización policial hace unos momentos en el malecón, pues ahorita estamos aquí en el Palacio Municipal de Progreso, Yucatán, donde esta tarde se registró un accidente Nuevamente se registró un accidente aquí con el derrumbe de techos en el Palacio Municipal de Progreso, Yucatán, pues donde tuvieron que desalojar al personal en la planta alta, aquí vemos las cintas de seguridad y pues nos dicen que hay una persona lesionada, es un trabajador del Departamento de Comunicación Social, que pues resultó lesionado con la caída de una parte de los techos. Esto pues no es algo nuevo, es algo que ya había sucedido anteriormente ante la falta de mantenimiento de este edificio municipal. Como ustedes saben y habrán leído anteriormente, hace como unos dos años o tres años aproximadamente hubo un derrumbe de techos también en la Sala de Presidencia y pues ahorita se viene a registrar este derrumbe en esta parte donde se encuentra comisarías, comunicación social, oficialía mayor y el jurídico. Y pues por lo que vemos, también está cerrado en esta parte el área de regidores. Aquí también tienen asegurado con cintas el área de regidores. Las puertas pues ya fueron cerradas para evitar el acceso de secretarias y de personal. Este pues varios pues ya fueron retirados, otros se encuentran aquí en la parte de abajo. Este pues es información este de primera mano que están recibiendo ahorita en vivo y en directo a través de la señaleprovesahoy.com en vivo, en nuestras redes sociales. Aquí pues hay un elemento de la policía pues que acaba de llegar también a ser guardia. No, no se puede, no se puede accesar, ¿verdad? No hay acceso. No hay acceso, ¿verdad? Esa es la orden de que está cerrado aquí. Se derrumbaron los techos, ¿no? No, no sabe decirlo. No, no sabe. Nada más te dijeron, no puede pasar, no puede pasar nadie, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, este pues no hay paso aquí en la zona. Aquí también están los baños de hombres y de mujeres, este que funcionan aquí. Hasta donde se sabe, hay una persona herida, este Oficialmente pues el ayuntamiento pues no ha informado, al parecer pues esto es es reciente, sucedió hace unos, hace pues algunas horas, este y pues tuvieron que desalojar, desalojaron aquí al personal del ayuntamiento este, desalojaron a las secretarias al coordinador de comisarías, al jurídico. El oficial mayor Freddy Santos Morales pues se encuentra en la parte de abajo también este pues está imposibilitado para ejercer sus labores cotidianas en estas oficinas que pues ahorita pues fueron aseguradas ¿Qué pasó? Ustedes que están por allá, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ah, ¿un pedazo de mamá se cayó? Sí. ¿Pero de este lado o de ambos lados? No, solo de este. Solo de este, ¿no? ¿Y a quién le cayó el pedazo del techo? A mí me dicen que hay alguien de prensa. No lo vi. Ok, pero les dijeron que hasta mañana regresen, ¿no? No, pero con horario. Ah, están chambeando entonces, ¿no? Están cumplidos con el horario. Pues ahí está, ahí está el comentario, el comentario de las compañeras secretarias de aquí de, del ayuntamiento que pues comentan pues se cayó el techo y pues están cumplidos los horarios, no se han ido, por eso no, no, no se han retirado pero pues no pueden, no pueden este, elaborar, no pueden elaborar. Ahorita vamos a averiguarnos, dicen que pues hay, hay un compañero de comunicación social que resultó lesionado, este, digo compañero porque son los que también comunican las labores oficiales del ayuntamiento de Progreso que dicen que pues resultó lesionado que fue uno de los que les cayó el pedazo de techo, este, no sabemos este, si fue hospitalizado, no hay información, vamos a ver aquí por la Sala Juárez, estamos en la planta alta del Palacio Municipal, como se sabe igual aquí la Sala Juárez pues fue, fue remodelada hace poco igual este, pues para mantenimiento porque pues es un edificio bastante antiguo, pues aquí están cerradas, el sector este donde por lo general uno accede a los regidores, a las oficinas de los regidores, está cerrada por esta caída de techos, aquí, aquí tienen cerrado, aquí como pueden ver ustedes, igual pues ha sido en prevención, en prevención, no, para prevenir algún accidente, aquí estamos desde los balcones de Palacio, aquí se puede ver en la parte de abajo, al regidor, aquí se encuentra el oficial mayor en la parte de abajo, lo están entrevistando sobre este incidente, aquí personal del INEGI, vamos a ver qué nos puede comentar el oficial mayor, a ver si quiere hablar, este, sobre esto que sucedió, pues es en el área donde él se encuentra, este, por aquí está compañero de la policía, pues este es el área que se encuentra cerrada después del accidente registrado del día de hoy, desplome de techos aquí en la, en el Palacio Municipal de Proviso de Yucatán algunos dicen, pues no, no hay acceso, vamos a ver si el, vamos a ver si el oficial mayor comenta algo al respecto que sucedió que hay, hay una persona lesionada, queremos saber la versión, simplemente, se cayó un pedazo de techo, a ver coméntalo oficial, ahorita estamos en vivo acá, con nuestros espectadores, ¿qué sucedió allá? ¿es tu zona, es tu área donde cayó un pedazo de techo? Sí, efectivamente, en la zona de, en el área de comunicación social, pues cayó un parte del plafón y pues le damos gracias a Dios de que no hubo heridos de, de gravedad, sino, golpeados, golpeados, sí, que en ese momento se avisó a, al área de, 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 la policía, ya vino, ya se llevaron a los heridos, y, de todo, ¿cuántas personas? No, 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 son cinco compañeros que están allá, estaban trabajando precisamente en su área de comunicación. Entonces, más de uno, habían dicho que uno, ¿no? No, 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 habían cinco compañeros en ese momento. ¿Incluso el director? El propio director, el compañero Wicap, ahí estaban y, eh, le damos gracias a Dios de que es un accidente sin, se... Fue un accidente, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, claro. Y, y fueron trasladados al hospital, ¿a dónde? Están aquí enfrente en el SEMA, ya se les está brindando toda la atención, fue inmediatamente el señor presidente municipal que giró instrucciones, que se acordone de todo el área, no sólo el área donde está oficialía mayor y, y comunicación y comisarías y jurídico, sino hasta también el área de, de los regidores. Regidores, que es adjunta. Adjunto a ello. Ok, y, y esto pues fue, ¿a cómo a qué hora sucedió este oficial mayor? Aproximadamente hace 45 minutos. O sea, está reciente entonces. Está reciente, es correcto. Pero, nadie, nadie de gravedad, ¿verdad? Nadie de gravedad. Se llevaron para los primeros auxilios a los cinco compañeros en este momento, y estamos solamente esperando recibir instrucciones de parte de, de la parte médica, para que los compañeros nuevamente puedan restablecer. ¿Hay alguno que tenga algún golpe más fuerte que los demás? Creo que fue un compañero de apellido Muñoz, que tuvo una... ¿El diseñador? El diseñador. Que tuvo un pequeño golpe más, pero pensamos que es sin cuidado en este momento. Pero estamos esperando, precisamente, por instrucciones de... Ok, y tiene todo el apoyo del ayuntamiento para... Totalmente, totalmente, totalmente. Ok. Muchas gracias, oficial mayor. Al contrario, al contrario. Pues, este, pues, ya lo escucharon ahí, este, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues, hay cinco personas lesionadas. Nos decían en un principio que era una, pero son cinco, cinco personas, este, que resultaron lesionadas en este accidente registrado. Pues, como dice el oficial mayor, hace como unos 45 minutos, este, este, aquí en el área de comunicación social. La amiga Nayeli no resultó lesionada, porque ella está, por lo general, en el área de presidencia, pero, pero, este, ya se fue la compañera. Pero, este, aquí está el personal de policía, está aquí, este, en la zona, están en la zona acordonada, vigilando que nadie pase. Y, pues, cerraron, como dice el oficial mayor, también esta parte de los regidores, las oficinas de los regidores, pues, para que nadie entre y se evite algún accidente mayor. Pues, porque desconocen el estado actual de los techos. Comentan que se desplomaron los plafones y hay cinco, cinco personas lesionadas de comunicación social y ya recibieron las atenciones, por órdenes del presidente municipal, José Cortés Gómez. Está acordonada aquí toda la zona. Pues, aquí las secretarias continúan aquí en el lugar. Las secretarias no han sido retiradas. Aquí en presidencia, este es el área de presidencia, sucedió algo similar hace como dos o tres años y eso, pues, ocasionó a que los techos de aquí de la presidencia municipal, pues, se les diera mantenimiento, se retiraran los plafones y se quedó, los techos se quedaron así actualmente al descubierto para ver cualquier, cualquier, este, pues, este, pues, este, pues, quebrajamiento de los techos y se fueran a desplomar o algo. Así, eso es lo que tuvieron que hacer hace algunos años. Y ahorita, pues, sucedió en otra parte, en el área de comunicación social, está jurídico, está oficialía mayor y que, pues, ahorita ya la oficialía mayor, pues, ya nos confirmó el accidente y que, pues, no hay nadie en grave, pero, pues, este, están lesionados, están golpeados y reciben atención en el centro médico americano de esta ciudad de Puerto. Aquí está, este es el área de presidencia municipal, aquí siguen normalmente sus actividades, aunque en el ala del frente, en el costado del frente, pues, las actividades fueron suspendidas, las personas fueron desalojadas ante el desplome de los plafones de los techos del Palacio Municipal. Definitivamente, pues, este es un accidente que, pues, ha de ser que, pues, los techos se han resentido con las recientes lluvias, recientes lluvias que se registraron y, pues, ocasionaron este tipo de percance, pero, pues, el edificio definitivamente es un edificio bastante viejo y que, pues, no, no siempre recibe oportunamente el mantenimiento y, pues, ocurrió el accidente en esta ocasión. Muy bien, pues, vamos a sostener la transmisión momentáneamente, vamos a ver si logramos saber cómo se encuentran estas personas que resultaban lesionadas en el accidente aquí en el Palacio Municipal de Progreso, Yucatán. Gracias. 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 Gracias.